¿Qué sitio? Estaba brutal. Portugal es la hostia, Lisboa mola mucho. Nos encanta que los bastistas nos echara. Selecana. He cambiado un huevo. Nos vamos ya del parking. Acabo de pagar. Son súper bocatas. ¿Cómo se atreve? Praia azul. Hay dos. Porque estamos confinados. Que eres un gato acosador. Y luego... Pegar así va. Bueno, pues hoy es miércoles. Ya acabo de trabajar. Nos hemos preparado y nos vamos al centro. A dar un paseíto. A comer en un restaurante vegano. Parkín en el que hemos dormido. Ha sido bastante tranquilo. Aquí en las escaleras que suben a las pasarelas. Hay este carrilito. Que es para facilitar a la gente subir las bicis, los patinetes o lo que sea. Estamos en la Pink Street y básicamente es eso. Una calle que han pintado de rosa. Hemos venido a un restaurante vegano que debe tener unas hamburguesas que te flipas. ¡Oh! ¡Qué sitio! Erika, como siempre, morrito fino. Esto es un entrante de cosas típicas portuguesas pero veganizadas. Tenemos encurtidos. Tenemos esto que son almejas peruchas con champi. Panes hechos con fermentación lenta. No me acuerdo de todo lo que ha dicho. ¿Esto de qué era? Sí. Esto es un ensayo de pulpo. La verdad que estaba brutal. Qué bueno. Hemos comido... Súper bien. Súper bien. Hemos comido un plato como de entrantes que eran todo cosas tradicionales de Portugal pero veganizadas. Pulpo, almejas. Y luego también he comido una sopita muy rica. Y luego hemos compartido una hamburguesa también que estaba brutal. Y el postrecito. Y el postre. Una tarta que estaba buenísima. Hemos pagado menos de 50 euros. Pasteles de nata veganos. Portugal es la hostia. Lisboa mola mucho. ¿Nos comemos uno? O compramos para llevar, compramos para llevar. Compramos para llevar. Erika se ha tropezado. Y me estaba riendo de ella. Me ha vuelto a tropezar. Y me daban el puto mismo dedo de siempre. El caro. Hemos venido dando un paseito al museo de la madre del agua para ver una exposición sobre Frida Kahlo. Que Erika quería, ¿a que sí? Sí. Aparte que el edificio debe ser súper chulo. Estamos súper contentos de haber encontrado por fin unos pastelitos de nata veganos. Vamos a probar una. ¿Qué tal está? Llegamos paseando sin más y las encontramos en eso muy bien de ilusión. Así que cojimos una cajita. Al revés. ¡Qué pinta! ¡Huelen súper bien! Como lo que ahora se van a bailar. Hasta más buenos que original, ¿eh? Y 6 pastelitos nos han costado 7 euros. Pues bueno, y la entrada a la exposición era dentro de una hora desde que hemos llegado. Así que hemos ido al súper. Me he comprado una sidriña y estamos aquí en un parque haciendo tiempito. Y descansando que ya hoy hemos andado bastante además. Y aún nos queda andar mucho para llegar de nuevo a la furgo. Si se va a bailar, ya no hay detalle. Ya no hay detalle. Conchado paseando a la habitación del mar. Así que no hay detalle. Aquí hay un río en la hora desde que se estén. Y a un río en el bar. Fue así, pero no hay detalle. Anyhow? Y no hay detalle. Ya hemos salido de la exposición de Frida y la verdad que ha estado muy chulo, ¿verdad? Sí, me ha gustado. Sí, es una exposición inmersiva que ya solamente por estar dentro de la sala del agua Muy chulo el depósito. Sí, sí, es súper chulo. Y aparte que las proyecciones y todo eso estaba muy chulo y han sido 12 euros la entrada cada uno. Porque es cuarta feira de terza a sexta, creo que era, o a cuarta. Sí, son 12. Son 12. Y el sábado y domingo, 15. Eso es, las feiras son domingo primera y de ahí en adelante. ¿Qué va? Domingo no es primera, domingo es domingo. ¿Domingo es domingo? ¿Luna es primera? Lunes es segunda. Por ser miércoles. Y antes, no lo hemos comentado, pero muy guay, el guitarrista que estaba en el mirador este. Lo habíamos visto hace tres años en Portocobo con nuestros amigos Fer y Nuria. Y la verdad que a mí me flipó y lo sigo desde entonces. Y bueno, ha sido súper guay, súper especial encontrarnoslo de nuevo aquí. Hemos estado escuchándole un ratito. Le hemos dejado un poquito de propina, claro, obvio. La verdad que es que es un máquina del tío. Movía los dedos como, no sé, parecía poseído. Y esta es la avenida de la Libertade. Porque una cosa que nos encanta de Portugal es que aquí a los fascistas los echaron. No les dejaron cómodamente en su sitio. Ahí tenemos, o ahí, ahí tenemos el ascensor, ¿de cómo se llama? El famoso ascensor de Lisboa. Esta es la Plaza Figueira y el Castillo de San Carlos. Castillo de San Jorge, que se me va. Y ahora estamos en la Plaza del Comercio, que básicamente era donde se vendían esclavos. Todo este agua, que parece que está sucia, es verdosa y demás. Realmente lo que es, es un sistema natural de filtrado. Que mediante estas islas, que son una base de corcho, tienen unas plantas. Que lo que hacen es oxigenar más el agua y limpiarla. Hay un patito que le gusta. Dicen que este sistema se utiliza en muchos lagos de Lisboa. Aquí en esta zona se ve que el agua está limpita, realmente. Como Erika tenía un poco de frío, nos hemos cambiado la chaqueta. Es chirocha, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Pizza vegana a domicilio. Estamos muy cansados Oh, qué pinta Le hemos pedido una pizzería que estaba cerquita de aquí en mi igua, en el centro Y le hemos pedido por Uber Eats La verdad que nosotros no somos nada de Uber Eats La verdad que es el primer pedido que hacemos Igual el segundo porque no es el que hicimos otro No nos gusta mucho, pero bueno, no queríamos salir de la furba, estábamos cansados Y la verdad que ha ido muy bien, la chica es súper maja Le hemos dejado bastante propina además porque sabemos que están mal pagadas estos trabajos Es tanto el día de aquí para allá La pizza nos ha costado, me ha costado como 13 Pero luego entre una cosa y otra ha costado como 17 Porque ha sido muy maja, porque además le he tenido que decir Estamos en un aparcamiento, la de la cancha de baloncesto, una furgo gris con una caja roja Entonces bueno, la pobre He salido ya a buscarla porque veía que llegaba Pero aún así la verdad que es de agradecer, ¿no? Pero lo bueno que ahora tenemos un postrecito vegano también Qué guay dormir a lo de todos esos barquitos Es que me encantan, quería cualquiera Y hoy después de comer ya nos marcharemos de aquí de Lisboa Ahora acabo de trabajar y nos hemos preparado y vamos a ir a ver las LX Factory Que ya conocemos, pero ahora que es un sitio muy chulo Es como de arte, así en alternativo Hay también restaurantes y cositas así muy guays No estamos demasiado lejos, pero bueno, tenemos un pasadito Eso que pasa por ahí Es una especie de autobús turístico Pero que es anfibio En algún punto de la visita se mete al mar Erika está contenta porque unas señoras le han preguntado una dirección En portugués En portugués, o sea que se pensaban que éramos portugueses No parecemos demasiado guiris Disculpa, disculpa, disculpa yo Diga me Pasada, es como la antigua maquinaria que había aquí Sería una imprenta o algo así Bueno, ya hemos salido de la LX Factory Y estuvimos la primera vez en septiembre del 2018 Y la verdad que ha cambiado un huevo Bueno, son casi 5 años Y ahora hay muchísimo más turista Moven de gente Han abierto un mogollón de bares De restaurantes así como súper chicas Mantiene un poco la esencia porque hay como tienditas artesanas De segunda mano, yo me he comprado una blusa Mantiene algo la esencia Pero es otra de las cosas que el turismo ahí se va apoderando a lo loco, la verdad Estamos súper cerquita de una pizzería que tenía ya muchas ganas de probar Nos hemos acercado y hemos cogido unas porcioncitas de dos pizzas veganas Tiene una pinta muy buena Y nos hemos comprado algo de beber Y estamos aquí en un banquito comiendo Nos vamos ya del parking En el que hemos estado en Lisboa Acabo de pagar, al final han sido 12 euros por estar dos días Así que muy bien Ha estado bastante bien aquí la furgo Bueno ya hemos llegado a nuestro siguiente destino Un pueblo que se llama Erizeira Es famoso porque hay mucho surf aquí también Hay una cosa que se llama Reserva Mundial del Surf Nos hemos aprovechado para parar por el de Carlón Para comprar unas cositas que necesitábamos Un pantalón para Erika Una ducha de estas de depresión Y aunque tenemos la ducha atrás Es algo que yo creo que nos va a venir muy bien Hemos hecho alguna comprita también Algunas cositas veganas que hemos encontrado Que hacía mucho tiempo que no veíamos Y ahora ya hemos aparcado Me voy a acercar a ver un poco como están las olas Y hemos aparcado aquí Es como una zona residencial Estamos cerquita de la playa Hay un poco de aparcamiento ahí Pero estaba todo lleno El mar está potente aquí Fijaros Todo eso blanco que hay ahí Para mí es sufrimiento He preparado estos bocatitas de seitan con pimiento Cesar ha repetido sus super bocatas Por Dios Qué bueno Bueno, pues nos hemos ido de Gryzeira Porque la verdad que para las furgos está un poquito mal Hemos ido a una playita que estaba muy chula Que habéis visto del mirador Pero ahí tampoco se puede aparcar de ninguna forma adentro Ni cerca Nos hemos venido a una zona de autocarro más gratuita Está un poquito más al norte Y estos gatos por fin Se van a dar un paseíto Sí va ¿Qué pasa? ¿A quién acaricia la mami? Está acariciendo otro gato ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Chiu La playa se llama Praia Azul Y la verdad que está muy tranquilito Y está chulo porque pasa un río entremedio Del aparcamiento y la playa Y Erika está flipando con unos peces que saltaban Y además debe haber un pez Que era único en el mundo Debe ser este pececillo Que las últimas poblaciones de este pez Viven en este río Del río Sizandro La verdad que la playa está súper chula Es súper grande Pero el agua, el mar está súper revuelto Está súper desordenado De aquí no se rasca nada Erika está probando La duchita que compramos el otro día Aunque ya tenemos La ducha del baño O tenemos la ducha también de atrás Queríamos comprar esta porque aparte de tener ahí Un poquito de agua extra Viene bien para poder apartarte un poco Y para limpiar las tablas Para los neoprenos Vamos a dar un paseíto Y a ver si escuchamos al panadero Que suele venir sobre esta hora Oh mira, qué camión, eh Qué guapo Eso será un garaje Son las 7 y pico Pero lleva desde hace hora y media O así oliendo a comida ya La verdad que me da un hambre Porque toda la gente supongo que está haciendo la cena Mira, está furgo, es como la nuestra de larga Pero tiene el añadido ese arriba Y la verdad que es flipante Lo que sí que hemos visto Que hemos indagado en internet En un vídeo Y la verdad que para todo el espacio extra Que se supone que tiene Parece que esté demasiado bien aprovechado Porque la cama está en el techo Y hay que bajarla ¡Qué frío! Hace mucho aire En realidad la temperatura no es mala Pero hace mucho aire Y de repente se nubló Justo cuando nos estábamos duchando Nos hemos quedado así todo húmedos y frescos Bueno, pues ahora en vez de un gato callejero Hay dos Y esta pobre gata ya no aguanta más ¡Los odia! Nesta no se entera de nada ¿Qué no, mi amor? Es que ese gato de ahí Lleva todo el día aquí dando vueltas alrededor de la furgo Pues claro, Nesta y ella o él no se llevan bien Hoy hemos amanecido otro día en post-dosisandro Entre Viseita y Peniche Ha amanecido un día estupendo Pero no podemos disfrutar de él fuera de la furgo Porque estamos confinados aquí dentro La razón Pues una cosa... Hay un gato Hay un gato afuera Que es un gato acosador Y lleva acosando a Nesta y a Shiva Sobre todo a Shiva Porque ella es la que le hace caso Tres días desde que he llegado Han podido salir a ratitos Pero el gato viene No es que sea agresivo ni nada Sino que viene Y se miran fijamente así un rato Y luego... Shiva se pone agresiva El gato se pone agresivo El gato intenta entrar a la furgo Cesar esta mañana Cuando lo hemos sacado Los gatos han estado Yo qué sé Cinco minutos fuera Y ha venido el otro gato Y se ha quedado mirando así como en duelo Del oeste Y de repente cuando Cesar me ha dicho Ay basta ahí el gato Voy a... Voy a echarlo un poco Mete a los gatos Los he cogido la correa Nesta ha empezado a bufar Porque no sabía lo que pasaba Es un emparo y no se entera de nada Y Shiva como él bufaba Le ha empezado a pegar así Y Nesta se ha quedado diciendo Pero qué pasa Y se ha asustado Y se ha ido corriendo Bueno los he logrado subir a los dos Mientras Cesar llevaba así al gato Un poco más para allá El gato le ha arañado Le ha hecho heridas Sí el gato A ver el gato la verdad que es muy cariñoso Tú le tocas y se te tumba Se deja hacer de todo Incluso eso se deja Se ha dejado coger Para apartarle un poco Pero en un momento dado Cuando he ido a cerrar la puerta De atrás de la furgo Porque claro Sabe el cabrondelo La cabrona Que hay otra puerta Entonces ha estado rondando por las puertas siempre Y me ha lanzado una patada voladora Y me ha hecho nada No me ha hecho mucho Los señores de la furgo de al lado Estaban dando mimos y así Y le acercaron comidita Para que se la comiera Y en un momento dado También se le fue la olla Y el araño al señor Los señores estaban como Ay qué lindo Que no sé qué Y luego cuando el señor Estuvo jugando con él Y el araño Se quedó como Oh no Gato Malo 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 Ya no querían saber nada de él Y yo Ay qué pobre Si el solo Es un gatito que araña Sin saber Está acostumbrado a los arañazos Nesta está ahí Tumbado tranquilo En plan No sé lo que ha pasado Pero Shiva está de una ventana a otra En plan Que te mato Que te mato Habían estado un rato Fuera mirándose Y no había pasado nada Igual al intervenir nosotros Cuando más se ponen nerviosos Pero yo creo que aún así Habrían acabado Enzarzándose Y menos mal que van atados Porque si llegan a estar sueltos Pues los gatos se van peleándose Por ahí por cualquier lado Si por lo menos los podemos tener controlados Cuando Nesta salió corriendo Porque se asustó Si no llega a estar Con la correa larga que le ponemos No sabemos dónde hubiese podido acabar Hubiese atropellado un coche O algo porque estaba muy asustado Por culpa de De que Shiva le pegó O sea Es que no lo entendía Y encima son tontitos Y confunden Se confunden de furgo Muchas veces Aunque también son curiosos Porque Estando ayer con la furgo De los chicos de al lado Se metían Se querían meter en ella Pero para curiosear Pero otras veces Que han salido corriendo Se han intentado meter en furgos Que no eran la nuestra Yo no me entero de nada De lo que pasa Ay mi tata me pegó Pero yo no sé por qué Y tú ya estás relajada Uy Y nosotros nos vamos a tomar Una cervecita Antes de comer Es una pasada la tradición Que tienen aquí en Portugal Con las barbacoas Incluso en los pueblos En las calles Tienen al lado de su casa Barbacoas Estas pequeñitas de metal Ahora en el parking Igual habría cuatro barbacoas Y como no El gato estaba por ahí rondando Las barbacoas A ver si le cae comida Que es un jeta Porque todo el mundo le da O sea Ayer incluso rechazaba Comidas plan No gracias ya Estoy servida Sí, sí Wow Qué chulada De acantilado Aquí en la desembocadura Del río ¡Gracias! Erika se ha currado una comida súper rica, pescado rebozado con copos de maíz y vamos a comer aquí fuera porque es una zona de autocaravanas y se puede. Muchas gracias nena, qué pinta más buena. Este es el gatito y la cuestión es que es muy lindo. Está ahí, no sé si no quiere meterse dentro. Pero es muy lindo, ¿eh? Porque es muy lindo. Gracias.